Bueno, para mí siempre, siempre, siempre es un honor contar con la presencia de profesionales de todo tipo, pero cuando sabemos que parte de su tiempo de descanso lo comparten con nosotros, todavía nos sentimos doblemente honrados, honradas y agradecidas. Este es el caso del doctor Alberto Ávila Funes, que es jefe del Servicio de Gediatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y nos va a hablar de cómo alimentarnos como persona mayor. Ya me lo aprendí, doctor. Me costó trabajo, pero me lo aprendí. Oye, cómo alimentarnos como persona adulta mayor en tiempo de coronavirus. ¿Por qué hacer hincapié en esto, doctor? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias una vez más por la invitación y para mí es un placer estar aquí en Aprendiendo a Envejecer. Bueno, en primer lugar, la alimentación es un elemento clave para llegar a un envejecimiento óptimo, un envejecimiento exitoso, a lo mismo que el ejercicio. Entonces, si queremos aprender a envejecer de manera correcta, debemos de aprender a alimentarnos de la mejor manera. Y precisamente en esta época en la cual hay muchos desafíos, restricciones, problemas, aislamiento, uno de los elementos en salud que puede verse más afectado es todo lo que tiene que ver con la conducta para llevar una buena alimentación. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta en este momento? Y te pregunto dos cosas, doctor. Uno, lo que nos ofrece la temporada de alimentos. Y dos, cómo hacerle justamente para hacer del alimento nuestra protección. Bien, una de las cosas a considerar y que es muy importante es que cualquier actividad, cualquier situación más bien que impida la adquisición, la preparación o el consumo de los alimentos va a impactar de forma negativa en la buena alimentación de las personas mayores. Así pues, puede haber personas autónomas perfectamente en salud, pero esta situación de confinamiento nos impedirá salir, por ejemplo, a adquirir nuestros alimentos y por lo tanto estaremos en riesgo de tener una malnutrición, particularmente un riesgo de desnutrición. Y situaciones conversas, perdón, de salud propia. Si yo no tengo la capacidad de cocinar o no sé bien cocinar, pues eso también me pondrá en riesgo para tener una mala alimentación. Y esto puede suceder en las personas mayores que suelen apoyarse de otras personas para preparar sus alimentos todos los días y que estarán un poco, y al estar aisladas, pues se verán en riesgo. Entonces, es muy importante tener ese principio, eso más bien en principio, ¿no? Sí, yo te iba a preguntar, doctor, ¿qué necesitamos, digamos, qué no debo olvidar a la hora de preparar mis alimentos? ¿Qué debo tomar en cuenta así que no se me olvide para que yo me mantenga bien? Una cosa muy importante y que se nos ha hecho hincapié por todos lados es tratar de llevar la mayor normalidad que se pueda dentro de nuestros domicilios. Entonces, un elemento clave es, número uno, mantener nuestros horarios habituales de alimentación. Esto nos permitirá retomar la normalidad nueva que viviremos ya en los próximos días. Y no, esta modificación, pues si nos levantamos más tarde, comemos lo que queremos o lo que está a primera mano, puede influir de manera negativa. Entonces, conservar los horarios de la alimentación es un elemento muy importante. Otra cosa importante es que los tipos de alimentos deberían de preferirse, pues que no sean altos en calorías o que no sean alimentos procesados. Esto muchas veces es complicado porque si no tenemos quien nos ayude, pues usaremos sobres, latas y demás. Pero en lo posible, pues evitar ese tipo de alimentos, ya que también junto con el confinamiento está asociado de manera muy importante la mayor frecuencia del sedentarismo. Entonces, tendemos a estar mucho tiempo sentados, sin actividad, haciendo nada. Entonces, esto podría también dañar de manera nociva nuestra alimentación. Nuestra conducta al estar aislados es pararnos del sillón, quizá ir a revisar el refrigerador y regresar a sentarnos una vez más. Entonces, estos elementos de la conducta alimentaria, pues deben de tratar, ya sea evitarse o respetarse. Otra cosa importante es evitar la deshidratación. Hay que beber mucha agua en esta época que además hace calor, particularmente en los estados del norte y en el centro del país, sabiendo que las personas mayores pierden mucho esta sensación de sed y no están muy conscientes de si están bien hidratados o no. Y además están con suéter y demás, incluyendo en zonas cálidas de nuestro país, debe de motivarse o de incentivarse a beber más agua para evitar la deshidratación. Entonces, ese es otro elemento importante a tener en cuenta. Oiga, oye, doctor, y otra cosa que me parece muy importante, la inactividad, la falta de ejercicio, lo que tú decías, el sedentarismo. Eso también afecta mi intestino. ¿Cómo le hago para que no se me complique la vida? El sedentarismo, el no moverse, tiene múltiples implicaciones. No solamente el que aumente de peso, tenga un tránsito intestinal lento, sino otras funciones del cuerpo incluso pueden alterarse al estar mucho tiempo sentados o sin ninguna actividad. La recomendación clara es, hay que moverse. El que yo vive en un departamento pequeño no es pretexto para que yo me mantenga inmóvil. Aquellos que tienen la fortuna de tener un pequeño jardín, el ir a dar vueltas o en el mismo patio, dar vueltas y moverse de manera continua. Tratar de no permanecer sentados más de 45 minutos o una hora, sino utilizar ese tiempo para ir a regalar la planta, ir a dejar un traste a la cocina, buscar algún pretexto para mantenerse inmóvil y no todo el tiempo sentado. Es importante que a veces nos concentramos en actividades, pues estoy leyendo un libro, estoy tejiendo, estoy haciendo, abordando o cosiendo y demás. Debo de buscar la manera de poder reactivarme para evitar que yo esté todo el tiempo inmóvil. Y hay, ahora que está tan de moda este tipo de conferencias, de transmisiones por internet y en línea y demás, múltiples rutinas ya de ejercicios disponibles adaptadas para los mayores, que sin necesidad de salir a casa, en la sala o en la recámara, utilizando latas, botes, botellas y demás, como ejemplos de instrumentos de como equipararlos a un gimnasio, pues yo puedo usar para poderme mover y reactivarme de manera correcta. Las personas que de manera particular padezcan de estreñimiento de estos intestinos perezosos, dicen que son perezosos, yo creo que los perezosos somos nosotros, pero bueno, ¿cómo podrían reforzar su alimentación, Alberto? Definitivamente es aumentar la movilidad, incrementar el consumo de agua, evitar pues aquellos, aumentar, perdón, aquellos alimentos pues que contienen fibra. Es importante evitar los laxantes. Sabemos que los laxantes junto con los analgésicos son de los medicamentos que más compran las personas mayores, pero su uso prolongado pues es indeseable. Así que el buscar opciones pues de frutas, verduras y alimentos que suelen ser alimentos ricos en fibra, debe ser la opción para ayudar al tránsito intestinal y no tener estreñimiento. Oye, Alberto, y para los que viven la situación opuesta, que amanece nublado y les da diarrea o que no todas las cosas les cae bien, ¿qué podría sugerir justamente el lado opuesto? Cuando hay diarrea, el principio suele ser el mismo. Lo que hay que evitar es la deshidratación de la persona. O sea, la diarrea es la causa. O sea, yo puedo estar evacuando 50 veces al día y no tendría ningún problema si no perdiera agua, ¿no? Lo importante es evitar deshidratación. Entonces, quien tiene evacuaciones semilíquidas o líquidas debe de incrementar también su ingesta de agua en función de la cantidad que está perdiendo. Por eso, evidentemente, la diarrea no suele ser una situación normal relacionada a la inmovilidad, sino suele ser secundario a otro problema de salud. Hay personas que tienen diarreas por ciclos desde hace muchos meses. Eso suele estar asociado a enfermedades crónicas. Por ejemplo, la diabetes en etapas avanzadas con complicaciones puede dar estos ciclos. Pero cuando es algo súbito, normalmente tiene que ver con algo que consumimos o eventualmente con algún tipo de infección. Eso normalmente tendría que evaluarse por el médico para poder establecer lo más apropiado. Pero en lo general, el mantener una buena hidratación, asociar si mi diarrea no está relacionada con algún tipo de alimento para evitarlo o disminuir su consumo. Y también, pues, si tengo otro malestar, además de la diarrea, por ejemplo, estoy perdiendo peso, tengo fiebre y demás, eso sí es fundamental que un médico lo evalúe para tratar de buscar la causa. Oye, doctor, también otra cosa que tenemos en México es el elevadísimo consumo de refresco. Cuando tú me dices, tenemos que estar bien hidratados, en esa hidratación diaria, ¿cuenta el refresco, el café, el atole, el té y el jugo y el licuado? No, definitivamente no. El agua simple es lo que se debe de favorecer. Una amiga especialista en obesidad dice, las frutas, por ejemplo, fueron hechas para comerse, no para beberse. Por lo tanto, los jugos tampoco son algo deseables. Entonces, el agua clásica, se comentó al principio del programa que México no era una sociedad obesa. O sea, teníamos un patrón de alimentación muy clásico en el que se incluyen algún tipo de aguas frescas y demás. Y pese a eso, no había obesidad en la población. Es la mezcla con otro tipo de alimento lo que se ha provocado. Lo ideal es evitar todos estos bebidas artificiales o con habitamentos y demás, lo que debemos evitar. Pero de agua natural o aguas frescas que solíamos hacer en casa, pues puede ser una buena opción para mantenerse hidratado. Y esto que dices de aguas frescas son aguas de fruta fresca y no salidos de un sobre mágico, ¿verdad? Así es, pero idealmente, evidentemente, lo ideal es sin azúcar, pero lo que se debería de privilegiar siempre. Y eso dice la garra también del buen beber del país, es agua simple, lo que deberíamos privilegiar. Muy bien. Doctor, algún comentario final, ya nos vamos, alguna observación que tú quieras dejar. Sí, en esta época de pandemia, que pasaremos todavía algunos días confinados en nuestros domicilios, es fundamental seguir manteniendo una distancia correcta entre las personas. Aún es tiempo o es pertinente que comisionemos a un familiar, a un vecino que haga las compras por nosotros al mercado y demás. Hay que, en lo posible, evitar que la persona mayor salga, pero si lo hace, que lo se haga un día a la semana, que sea organizada y que tenga sus precauciones para evitar contagiarse. También es opcional para aquellos que sea posible llamar por teléfono y que la verdulería o la frutería traiga las cosas a la casa o algún sitio ya por internet que muchos supermercados también es posible que hagan esto. Y tener cuidado de cuando llegan los paquetes a casa de limpiarlos de manera correcta y lavarse apropiadamente las manos para evitar contagios en esta época de COVID. Muy bien. La línea de nutrición sigue activa, la que abrieron hace... Empezando la pandemia, ¿la tienen lista todavía? Así es. Todavía sigue una línea que pusimos a disposición de las personas mayores para responder cualquier duda con relación de esta enfermedad que nos afecta a todos. Muy bien. Doctora Vilafunes, un agradecimiento a nombre de todo nuestro equipo. Le agradezco su atención. Le deseo excelente tarde.